El 24 de febrero de 2020, tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber fueron asesinados en la junta auxiliar de Xalmi Milulco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, en Puebla. Jimena Quijano Hernández, José Antonio Parada Serpa, Francisco Javier Tirado Márquez y José Manuel Vital fueron las víctimas. Jimena y José Antonio eran estudiantes colombianos, mientras que Francisco era originario de Veracruz. Los tres regresaban a Puebla después de asistir al carnaval de Huejotzingo. A dos años de su partida, sus familiares los recuerdan. Coti tenía 22 años, siempre le encantó el fútbol, súper amiguero, hincha pero a morir de un equipo acá colombiano de Bogotá, donde vivimos, que es millonario. Yo creo que era su mayor pasión, rumbero, juicioso, me hacía caso, pedía permiso, buen hijo, buen sobrino, buen primo, una gran persona. Xavi, desde niño fue una persona muy noble, con un corazón muy grande. La verdad es que era un ángel mi hijo. Él decía que él quería llegar a poner un restaurante a Colombia de comida mexicana, que iba a ser un éxito sus tacos y su salsa. Él quería la especialidad de pediatría. Su meta era terminar su servicio e irse a Colombia. Se podía quitar lo que él tuviese con tal de dárselo a otra persona que lo necesitara. Debe de ser un gran médico todavía donde está o ellos, porque yo así los imagino. Nos divertimos mucho ese domingo hablando. Ella nos despedimos, ¿qué? Siete de la noche más o menos. Que ella se iba para Puebla porque al otro día tenían torno. Tenían que estar seis de la mañana en el hospital. Hay algo también que es la intuición de Madrid, porque Angélica tenía con Cotic otro equipo celular donde había un seguimiento satelital. Y Angélica nunca le desconectó ese sistema para poder por lo menos saber dónde estaban. Cuando ya Angélica, en medio de sus cosas, se da cuenta de que ellos salieron a tal hora que de un momento a otro la señal del GPS que quedó estático en un sitio. Entonces ya empieza la inquietud de ellos y es cuando José Antonio me llama. Oiga, ¿usted sabe algo de Jimena, de Cotic? A usted lo añadió, a mí no me llamaba. ¿Qué pasó? Ella se fue para la oficina y yo me quedé pendiente. Yo marqué, le mandé mensaje. Jimena, hágame un favor. No, en su guerra cabida, no me vuelva a hacer esa mierda, le decía yo. Pero me da el foro y me contesta, me llama. Estoy donde esté, borracha, lo que sea. Pero me llaman. No están en la clínica porque ya le hemos llamado, no habían llegado. ¿Para dónde cogieron, hombre? Yo aquí en mi casa, esperando porque no aparecía nada, no pasaba nada. Yo pendiente de lo que fuera. Y Sonia, sí, muy temprano. No, no me acuerdo, ocho de la mañana, nueve de la mañana. No tengo la hora precisa. Y Sonia dice, estos hijos de putas mexicanos nos la mataron. Y pues, ¿cómo así? ¿De qué me está hablando? Pues ahí fue cuando ya, después le decimos la noticia. Y yo cuando llegué a México, yo todavía tenía la ilusión. De que fuera falso. De que fueran otros. De que no fueran nuestros hijos. Yo tenía todavía como esas llamitas. Yo creía que los profesor me iban a decir, no, no son. Pero entonces, ¿dónde están? ¿Y quién iban a aparecer? Yo llegué a México con esa ilusión. Todavía no lo creí, no lo aceptaba. Se pasaba algo así. Cuatro personas fueron detenidas por el multihomicidio de los tres universitarios en Chalmimilunco, Huejotzingo. Aún cuando los responsables están vinculados a proceso, los familiares y amigos de las víctimas esperan que la justicia dicte las penas por lo ocurrido la noche del domingo 23 de febrero de 2020. Lizeth N. de 22 años, Ángel N. de 23 y Pablo Jesús N. de 46 fueron los primeros detenidos un día después de los hechos. Meses después fue capturado Felipe N. alias El Pirulí, señalado como el líder del grupo. Pero Jimena, José Antonio y Francisco no son los únicos estudiantes que han sido asesinados en Puebla en años recientes. Aquí te presento los nombres de las otras víctimas porque sus casos no pueden quedar en el olvido. Gracias. Gracias. El cuádruple crimen provocó indignación en varios sectores de la sociedad poblana, principalmente en el universitario, que provocó la mayor movilización estudiantil vista en más de cuatro décadas en la ciudad de Puebla. Universidades públicas y privadas, grandes y pequeñas, marcharon hombro a hombro por las calles del centro para demandar justicia y un alto a la inseguridad que aqueja a los estudiantes. El 5 de marzo de 2020, la comunidad universitaria tomó asalto a las calles y lanzó un grito de protesta. Era el inicio prometedor de un movimiento que a los pocos días fue interrumpido de tajo por la pandemia de COVID-19. Aquí te presento parte del testimonio. Pues también tratar de hacer esta integración entre todos justamente para hacer que tratar de despertar esa conciencia de a todos nos interesa esta lucha y no nada más exigimos por una cosa en específico, sino como queremos también que estas exigencias te sientas identificados con ellas. Entonces, si tienes un representante de este colectivo o esta persona que te hace sentir representada, pues obviamente te vas a interesar más por toda la causa. Y pues irnos metiendo poco a poco y empapándonos de toda esta empatía que nos hace falta. ¡Bravo! Estoy cambiando. Creo que tenemos que correr. Es prácticamente como una de las señales. porque hace como reflejo entonces al siguiente día le dije a todas hay que tapar todo con los carteles porque inicialmente todo estaba de ese lado este apoyo sí se ve sí se ve sí se ve ¡Levántate! ¡Aguanta! ¡Jos de José Levanta! ¡Jos de José Levanta! ¡Jos de José Levanta! ¡Jos de José Levanta! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! Han pasado dos años de estos terribles crímenes. El proceso sigue y en El Ciudadano te mantendremos informado sobre los avances. En la descripción de este video te dejo los enlaces a la serie de reportajes especiales que publicamos sobre este tema que conmocionó a la sociedad poblana y despertó la conciencia de la comunidad estudiantil. Dicen que era mexicana, también que era muy bonita, también que era muy bonita, que salió por una tarde y no llegó en la mañana, y no llegó en la mañana, que salió por una tarde. ¡Ay, soledad! ¡Soledad que sí decía! ¡Ayudemos a encontrarla! ¡Ayuden a su familia! ¡Ay, soledad! ¡Soledad que sí decía! ¡Ayudemos a encontrarla! ¡Ayuden a su familia! ¡A las orillas de Puebla! ¡A las orillas de Puebla! ¡A las orillas de Puebla! ¡Yo miré una calavera! ¡A las orillas de Puebla! ¡A que el gobierno corrupto! ¡A las orillas de Puebla! ¡Westal a nuestras compañeras! ¡A que el gobierno corrupto! ¡Ay, soledad! Soledad, soledad, es que el que fue, todos estamos de luto, mataron a otra mujer. Ay, soledad, soledad, es que el que fue, todos estamos de luto, mataron a otra mujer. Dicen que los estudiantes, pedimos seguridad, preguntamos al gobierno. Ay, soledad, soledad, es que el que fue, todos estamos de luto, mataron a otra mujer. Dicen que los estudiantes, pedimos seguridad, preguntamos al gobierno, cuando se terminará. Dicen que los estudiantes, pedimos seguridad, preguntamos al gobierno. Ay, soledad, soledad, es que el que fue, todos estamos de luto, mataron a otra mujer. Dicen que los estudiantes, pedimos seguridad, preguntamos al gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!